...bioma, hipotismo, antipomedia, malvistecia y muchas otras cosas. Una cosa más grande, los estudios de las centralísticas, que son efectivamente holísticos. Sí, tiene de todo. Muchas otras cosas. Y bien, vamos a hacer un corte y al regreso... Porque faltas tú, sí. Al regreso seguiremos conversando de qué es lo que nos mueve a hacer esto, de dónde venimos y vamos a sacar una carta de los 72 nombres de Dios para que nos dé un augurio, un augurio, una guía, una orientación sobre el rumbo de este programa que por cierto arranca el 7 de julio, 7-7, números sagrados, 7x7. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ya estamos de regreso aquí en Poliverso, que es tu programa, sobre todos estos temas que hemos venido aquí narrando, muy a vista de pájaro. La verdad es que, pues, este programa, esperemos, tendrá muchos años de... Esperemos que sí sea. ...de emociones, porque material hay de sobra. ¡Uy! Y bien, comentábamos que decidimos iniciar este programa el día de hoy, martes 7 de julio, precisamente por ser el 7 del 7. La verdad, el programa estaba preparado para arrancar hace 15 días, pero decidimos posponerlo porque el número 7 es un número... Entonces, es un número sagrado, para empezar, en muchas culturas. Y que sea el 7 del 7, nos habla del 7x7 del 49, que tiene mucho que ver con los ciclos vitales. Entonces, ya, es más, de hecho, haremos un programa donde se hable de estos ciclos de 7 años que se manejan, pues, a nivel del ser humano y que es muy valioso conocerlos porque nos permite ubicar, según la edad que tenemos, cuál es como la inclinación principal de la persona y nos vamos a explicar mil cosas de nuestra propia vida y de la vida de nuestros hijos. Y eso es muy valioso porque nos permite darles una buena orientación. Y es que el 7 es un número mágico, es un número maestro. Si te fijas, el 7 se repite en muchos aspectos, ¿no?, de todo este mundo holístico. 7, los 9 del arco iris, 7, los arcángeles, los principales arcángeles, 7, los rayos de luz, 7 chakras, las 7 principales reyes del universo, 7 chakras, 7 chakras, 7, exacto, entonces el 7 es... 7 es 7. Mira, eso es bien interesante. El 7 es un número que por naturaleza tiene esa función porque las notas musicales son 7 no por casualidad. No. Un músico hace siglos y que además 7 chakras, pues, forman parte, los 7 chakras principales están alineados sobre nuestra columna vertebral desde la columna y ya hasta abajo, en fin, eso es un número que la naturaleza le asignó un valor especial. En el Apocalipsis se lo pusiste, aparece una y otra vez, pero bien. Y resulta que por eso elegimos martes 7 de julio, 7 del 7, de tal manera que nuestro programa pues nace un día que desde el punto de vista de los números es un día sagrado. Y bueno, con ese respeto y con ese cariño decidimos arrancar hoy, para ti, así con mucho amor, con todo el amor, compartir estos conceptos, todo esto que nos va a ayudar a llevar una vida mejor. Y platícanos, Alonso, ahora un poquito de ti. ¿Cómo es que llegaste a este mundo de las terapias alternativas, del mundo holístico? Y además que te has entregado, así como también, también eres intensito, fuertemente a esto. Entonces, a ver, te tocas, y nos... Eso compartimos, eso compartimos, le somos intensos, y no es que además llegar a este mundo casi intenso, que no lo fueras, si no era ella, pero... Bien, para mí, haber llegado a este mundo de lo místico es como un reencuentro, es como yo lo he explicado. Resulta que hace muchos años, cuando yo iba en la preparatoria, antes de la secundaria, creo, me interesaban mucho estos temas, por interés, pues vamos a llamarle curiosidad. Leía yo mucho sobre cuestiones espirituales, leía yo mucho sobre cuestiones esotéricas, sobre las ciencias ocultas, que ya veremos que lo oculto es... no tiene ninguna connotación negativa. Hermético, nada más. Lo que pasa es que mucha gente piensa que como es ciencia oculta, es mala. No, no, no tiene nada. Simplemente es conocimiento que está herméticamente guardado. Exacto, herméticamente guardado. Y eso ya lo iremos platicando en otros programas sobre diferentes áreas de este conocimiento. Total que yo lo estudiaba por el gusto de saberlo, me fui creciendo, decidí estudiar la ingeniería industrial. Y total que se me fue como... como que la vida diaria me fue alejando de aquellos temas. Entonces, a los 30 años, cerca de... pues a punto de casarme, por cierto, me vino una terrible enfermedad que era mortal. Y pues me recuperé milagrosamente. Esa es la realidad. Fue un milagro. Y bueno, un milagro y el gran esfuerzo de un neurólogo increíble, de mi doctor y de mi padre, que como médico hemos también hecho la mano. Así fue el que diagnosticó. Pero bueno, de alguna manera, en ese momento, recuperé mucho de la fe. Todavía no tanto de estos temas en particular, sino que mi fe se fortaleció mucho, 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 a raíz de esta pura milagrosa. Y bueno, pues fui creciendo con la vida. Pasaron 10 años, pasaron otros 10 años. Ya ni les platico cuantos temas. ¿Cuántos más? No, pero bueno, me dediqué yo al negocio de la tecnología, de información, desarrollaba software. Y como bien dice Luis, siempre traía yo esa inquietud. Es decir, me iba bien, tenía una vida bonita, tranquila, materialmente bien. Pero siempre había ese vacío. Inclusive, y tengo que decirlo, esa fe fuerte, poderosa, que me acompañaba a los 30 años, se fue diluyendo. O sea, la va uno dejando, va pasando. Y llegó un momento en el que vivía yo, pues, normal. Sobrevivías. X, ¿no? Una vida muy granita, sin mucho, ni para bien ni para mal, un negocio que funcionaba, en fin, ¿no? Y de pronto, me di cuenta de que no, de que eso no era suficiente. Y decidí hacer un cambio fuerte en mi vida. Y me dediqué cuatro años a estudiar. Mi primer paso había sido, bueno, me voy a dedicar a coach de negocios, ¿no? Porque yo sabía lo humanista, era lo que me estaba llamando, ¿no? Claro. Me dediqué un poquito a la política también, con ese sentido de ver qué podía ayudar. Qué podías hacer. Qué podía yo compartir con otras personas. Pero no encontraba exactamente el camino hasta que tuve una terapia. Tomé una terapia, por recomendación de mi coach, por cierto. Tomé una primera terapia donde me abrió mucho los ojos. Me di cuenta de que este camino tiene todo lo que yo anhelaba desde hacía muchos años. Mi cuenta me había dado, ¿eh? Porque estaba yo, pues, en la vida diaria normal. Mi cuenta me había dado y anhelaba todo esto. Y bueno, como decimos, la gente adecuada va llegando. Liz Alemán llegó a mi vida de una manera totalmente inesperada. Ahorita les platico la anécdota porque ella le dio mucha risa. Sí, a mí sí me dio risa. Pues ya, fíjate que se nos ha terminado este tercer bloque y ya vamos a hacer una pausa. Regresamos con el bloque final donde ahora sí, antes que cualquier otra cosa, sacamos nuestra carta. La carta de la U. Y luego les platico cómo fue que conocí a Liz Alemán. Vamos a un corte, regresamos. 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 Bien, ya estamos de regreso aquí en Oliverso, este programa dedicado a todo lo que nos hace vivir mejor el día a día, en el aquí y en el ahora. Y bueno, platicaba yo más o menos, igual una semblanza muy breve de cómo es que llego a este mundo, a este universo de lo holístico, las terapias alternativas. Resulta que tuve una terapia, me abrió los ojos, me di cuenta de que lo mío era la parte de la sanación y la comunicación, también por eso estoy aquí. Así tal cual me dijeron, me dijeron, es sanador y comunicador, y aquí me tienes. Así que yo cumplí, obedecí. Y bien, y resulta que empecé a estudiar, de hecho, un curso de naturopatía. Ya platicaremos de vivir en armonía con la naturaleza en todos los días de nuestra vida, con cosas tan sencillas como lo que comemos, cómo nos curamos, el colaria, bueno, varias terapias naturales, porque obviamente lo holístico y lo naturista tienen una liga muy estrecha. Pues resulta que estaba yo buscando qué estudiar, un nuevo curso, y el biomagnetismo me llama la atención. Empiezo a buscar, y la verdad es que había una oferta enorme de cursos de biomagnetismo, y de pronto veo el anuncio de Eva Centro Holístico, que me queda al otro lado de la ciudad, por cierto, de punta a punta de la ciudad, pero desde que lo vi dije, ahí voy a estudiar. Entonces hablo por teléfono, pregunto, oye, ¿es el curso? Ah, creo que hasta por Facebook puse, ¿no? Sí. El curso, cuando empieza, no sé qué, pues deposité mi inscripción, deposité mi primera aportación del curso, y hablo por teléfono con Liz Alemán, y le digo, oye Liz, me gustaría ir a platicar contigo. Y entonces Liz Alemán, muy intrigada, me dice, ¿para qué? Y le dije, pues sí, claro, pero... Yo sí, platiqué, pues me dice, pues ya te inscribiste, o sea, ella pensó que yo quería pedir informes o conocer cómo era el centro, en fin, para tomar mi decisión de estudiar con ella, ¿no? Yo ya lo había decidido, estaba clarísimo que ese era el curso que yo debía tomar. A eso nos referimos con cómo la vida te da las señales. Yo vi muchos anuncios, unos más atractivos, otros menos, precios diferentes, todo, había mucha oferta, porque en el momento en que vi ese anuncio dije, este es punto, no tuve la menor duda. Lo mismo me pasó, por cierto, con el kinder de mi hijo, nada más vi en una escuela, y en esa se quedó. Bien, y gran decisión, ahora que sale de Prefirst, está grueso, sale muy preparado, y además una escuela muy bonita. Bien, pues resulta que así conozco a Liz Alemán, entonces llego a platicar con ella, y me dice, oye, ¿a qué vienes? No, pues si ya te inscribiste, ¿qué te quieres información o de qué se trata? Y le dije, no Liz, vengo a platicar contigo, a conocerte nada más, o sea, inscribiste, yo ya sabía que lo iba a tomar aquí desde un principio. Y bien, pues así fue como entré al biomagnetismo, he estudiado varias técnicas, pues obviamente, es una tras otra, fue un estudio intensivo durante cuatro años antes de, bueno, sí, cuatro años antes, tres años antes de empezar ya a anunciarme como terapeuta, es decir, decidí primero prepararme muy bien, y ya después ofrecer los servicios, pues a ti, al público, por lo que hablábamos, no puede uno nada más tomar un porcito y decir, ya soy terapeuta. No es así, la onda es estudiar, inclusive prepararse uno desde el punto de vista emocional, mental y espiritual, o sea, tienes tú también primero que sanarte tú, si no, ¿cómo vas a sanar un prójimo? Así es. Hay que sanarse con terapias, autoterapias y terapias que he tomado también con otras personas, por supuesto con Liz. Y bien, pues así es como la historia de cómo llegamos a esto, y nuestro objetivo, nuestra intención de comunicarlo, básicamente es compartir, estar contigo, que nos apoyemos, porque todos lo necesitamos, y que vayamos pues caminando, evolucionando. Y bien, pues tenemos ahora la carta. Sí, tan mencionada carta. Traemos los 72 nombres de Dios, es un juego de cartas, que precisamente trae los 72 nombres de Dios, y cuyo objetivo es servir de guía. Se les llama oráculos. La palabra oráculo igual no es... Tiene una connotación, es medio de adivinación. Exacto, de adivinación. Cuando te dicen oráculo, tú dices, no, eso es así como medio extraño, adivinatorio, y no. No, el oráculo lo que te permite es profundizar en, pues en tu intuición, profundizar en tu inconsciente, profundizar inclusive en el inconsciente colectivo, con objeto de encontrar respuestas. Entonces, por eso el oráculo no dice las cosas así como... Bueno, a veces me da la idea, pero lo tengo que decir. Uno espera que el oráculo te diga, sí, saliendo en la calle fulana te vas a encontrar el amor de tu vida. No, no dice eso el oráculo, no, el oráculo da guías que te permiten escarbar en ese conocimiento ancestral que tú ya posees, y que te dice, ¿sabes qué? Va por aquí. Y entonces ya tu intuición, ya la iluminación de las energías del universo te ilumina y dice, ok, lo que me estás queriendo decir es esto. Sí, entonces es un oráculo, efectivamente los 72 nombres de Dios es un juego de cartas que tiene la función de ser oráculo en el sentido de que te sirve como guía. Y bueno, pues vamos a extraer una de las 72 barajas de los 72 nombres de Dios. Así es. Este alemán va a extraer una carta y nos va a decir qué significa, pues para nosotros, para este programa. Para este programa, qué virtud nos quiere recordar o qué tenemos que trabajar sobre este programa en conjunto. Alonso, yo una servidora y toda esta energía de universo, ok. A ver, vamos a elegir. A ver, sí, manita santa. Manita santa. Manita santa. Y es la del agua, la carta número 61. Ah, sí. Un poquito para que se vean. Ahí está. Ahí está la carta. Es la carta número 61, es el agua. Ay, qué bonita. Vamos a ver qué dice. Puedo voltear. Mira, aquí está la parte que yo estoy viendo qué es lo que dice el agua. Y el nombre es el Ban Medved. Y habla sobre la meditación que tenemos que hacer o sobre el trabajo intuitivo que tenemos que hacer en este programa. Dice, con este nombre, purifico las aguas de la tierra y despierto las fuerzas de sanación e inmortalidad. Guau, oye, Elis. Qué bonita carta. Hermosa carta. Hermosa carta para iniciar nuestro programa. Sí, y nos impone una gran tarea. Una gran tarea. Esta carta nos impone la tarea de estar siempre limpio, siempre dispuesto, siempre entusiasmado. Así es. Porque es una carta que nos dice. Purifico las aguas de la tierra. O sea, es purificar toda nuestra energía, todo el poder de creación y de intuición de nosotros en este plano físico. Y para despertar todas las fuerzas de sanación de todos. Tú, yo, nosotros, todos los que conformamos a partir de hoy, Oliver. Así es. Así es. Pues bien, como hemos venido platicando, y fíjate, se nos va a la hora. Ay, se va a dar rapidísimo. Uno quiere hablar más, decir más. El tiempo que tenemos, bueno, se nos está yendo ya prácticamente. Estamos en la súper recta final. En la recta final. Del programa. Y bueno, de entre otras cosas que queremos también traer aquí al programa son productos, servicios que tienen que ver con todo esto. De hecho, bueno, hoy siempre nos va a estar acompañando Tecuishpo. Tecuishpo, este es para la belleza, para sentirse uno bien desde el punto de vista físico. Tecuishpo es una línea donde manejamos shampoos, manejamos geles, manejamos cremas. Y es una línea 100% natural, basada en la herbolaria ancestral. Se fabrica en San Miguel de Allende, Guanajuato. Y bueno, aquí en Querétaro, pues tenemos la representación de nosotros. Y queremos que la conozcas, pruebes estos productos, vale mucho la pena. Y además es cosmético fino. Es cosmético de herbolaria, 100% natural. Es decir, no contiene nada de petrolatos, que eso es lo que las cremas traen. Así es. O sea, la más fina de las cremas, todas comerciales traen petrolatos. Este no, este son solamente extractos naturales de herbolaria. Y bueno, pues invitarte a conocer la línea Tecuishpo. Algunos de los productos también estaremos compartiendo. Bueno, traemos nuestras. Estas son míos, ¿no? Mi herramienta de trabajo. Las herramientas de trabajo que no pueden faltar. Las herramientas de trabajo que no nos pueden faltar. Este es un... Y ya iremos conociendo poco a poco para qué sirve cada uno, etcétera. Cómo usarlos. De qué se trata. Y bien, pues así es. Oliverso, entonces, es un programa que nace hoy el 7 del 7. El 7 del 7. Con todas sus implicaciones. Con los 72 nombres de Dios. Con un muy buen augurio que nos da el oráculo de los 72 nombres de Dios. Y con muchos deseos de compartir contigo. Comunícate con nosotros. Envíanos por Facebook tus comentarios. Puedes encontrar la página de Oliverso. Así tal cual como viene en el fire. Oliverso con H. Está la página de Facebook. Donde puedes dejarnos tus comentarios. Tus opiniones. Preguntas. Estamos a tus órdenes. Se ven también los teléfonos. Los teléfonos. El mío. El de Liz Alemán. Correo electrónico. La idea es que estemos en contacto. Y nos compartas tus puntos de vista. Sobre estos y otros temas que sean de tu interés. Este programa. Como decíamos. Es para crecer. Para desarrollarnos. Para que conozcamos opciones. Que nos permitan ser mejores personas. Y vivir una vida más plena. Y en mayor armonía. Armonía. Y felicidad. Y felicidad. Así es. Pues amigos. Yo muy contenta. Muy agradecida. Como dice Alonso. Abierta aquí. Para todos ustedes. Esperando que empecemos a tener una gran comunicación. Que este programa empiece a llenarse de todos sus comentarios. A llenarse de todas sus inquietudes. Y listos aquí Alonso y yo. ¿Verdad? En el universo. Para conocernos más. Enhorabuena que estamos aquí. Me encanta compartir contigo el programa. Liz. Como te dije. Sí. Maravilloso. Te dije. No hombre. Liz. Contigo al fin del mundo. Y así le haremos. Y bien. Te invito también a que visites en Facebook Eva Centro Holístico. Así. E-V-A Centro Holístico. En Facebook. Ahí puedes darle seguimiento. Claro. Para dar seguimiento a toda la oferta. Porque además Liz. Además de ser intensa. Es hiperactiva. Entonces. Hay cursos muchos. Muchas opciones. Hay algo. Todo el tiempo está. Está vivo. Eva Centro Holístico. Te invito a que lo conozcas. Y bien. Pues. No me resta más que agradecer. A todas las personas que hoy nos acompañaron. Liz. Muchas gracias. Alonso. Muchísimas gracias. Un honor. Un privilegio. Estar aquí contigo. Es un honor. Amigo querido. Muchas gracias. Muchas gracias a la protección. Que estás allá en los controles. Super al pendiente. Mil gracias. Gracias. Gracias por supuesto a Lucerito Santana. Así es. Pues la directora de este medio. Y un servidor Alonso Santamaría. Se despide. Liz Alemán también. Y nos escuchamos. Liz Alemán también. Nos escuchamos para la próxima. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Y por supuesto puedes ver este programa en el canal de YouTube de Lucero del Mediodía. Un saludo.